¿Qué? ¿Qué? Entro con la fuerza justa para stunearte Pa' meterme en tus orejas y no salirme en un mes ¿Qué crees? Que aunque no suele muy bruto Mi rima raya el diamante Y otros llevan pipa y son muy chungos Sobre el papel Y ahora tómate tres tazas de boom clap Aunque no quieras y balanceas el cuello sin saber por qué La razón es sencilla porque aunque tú no lo comprendas Tu cuerpo reacciona ante un ritmo tan chulo y lo hace bien Ay, por Dios, si es el niño de la tele Se pelele sin talento, cree que puede rapear Muchos ladran, no me afectan, no se paran a escuchar Y tú entiendes que es normal que su opinión me la pele En serio, no sé si soy bueno o no Pero la verdad es que fluyo yo Pero intuyo hoy que lo tuyo, bro Es no parar de criticar y dar por culo Estoy pues foco, sé que pierdo mi tiempo Respondiendo a tanto tonto, no me escondo Quieres competir, la vas a encontrar Lobatos o veteranos, no me lo pueden negar Cuando rimas y una vas, en un minuto te desmonto Sí, demuestra que eres tan bueno Ándele, ándele Como para poder etiquetar cada cosa que hago Ya sabes, manito Chupapollas Entra el cuadrilatero luchando por el título Lo siento, eres ridículo, has perdido el vínculo Ahora me lloras por querer regresar Si tú no puedes aguantar dentro de este círculo Un niñato como yo, brille como estrella Jamás seré querido en mi ciudad Si en cualquier lugar, que sepa apreciar mi caridad Si habilidad mental, me llamo Gentry Visino impuesto en cada track Yo no soy vendido, esta mierda es uno real Esto que escucha, simplemente verdadero hat Como Colio, viniendo el blanco de este folio Si más que eras mostrando el lado del amor propio Su grava sale en ví sin saber entonarlo Fuera del estudio, algo obvio Faltan episodios Los que sales llorando cuando sales encima del escenario Intentándote improvisar algo La lucha surogenida, al fin hemos logrado llegar Hasta el final, el resultado Gentry, campeones por pareja del título mundial Gentry, campeones por pareja del título mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!